vale decía que decía que que no te quejará hoy hemos hecho una verdadera heroicidad en cuanto a matar a amelia vicaria yo creo que el nito yo hoy hemos hecho historia hemos matado amelia con la bilicosa con con la cola con el nivel de nito que era bastante bajo o sea lo que hemos hecho yo estaba viéndolo y no quitaba nada a mí mi sierra por más nivel que yo tenía vale bueno yo no me acuerdo dónde estaba ludwig vale creo que estaba aquí abajo pero realmente tampoco me acuerdo yo lo vi una vez la verdad vale entonces no sé es que había aquí había que ir a una iglesia no entonces está arriba verdad está arriba verdad oído no está aquí y si está aquí hay un tipo en el portón es para arriba puede ser aquí arriba aquí no me es esto no lo sé pero en aquella puerta de enfrente no mira dónde estoy oye este si miras donde los grandotes hay un pasadizo que te da un traje en serio lo reviento lo mato lo intento matar voy a intentar matarlo voy a intentar matarlo vale lo tengo de espalda a ver si puedo matarlo o que mal que por qué poco porque poco ya pero no no sé por qué no lo hizo tío me bala de mercurio con lo que acabo de hacer no me salió este este sí al otro no me salió el par y no sé por qué tío lo limpio hay que se levanta ese oh puta mala suerte me largo sé por qué no le hizo parry tío mira que me acerqué un portón está de espalda otra vez vamos a intentar quién es quién es quién a quién ha dicho de sombre y tiene el hacha preparada para darme un latigazo le queda media vida no le queda mucho pero ahora sí le da no otra vez pero por metro que pone más cerca haciendo calco hombre es juan que pasa hermano a ver estoy haciendo cálculo fan a ver dónde está el traje que me dijo aquí mi amigo o huido y este y este me parece maravilloso aquí no será el jefe está a la derecha aquí es decir el jefe está a la derecha cuando dices a la derecha dices aquí este dice a por arriba está ludwig de la derecha vale y dónde está el traje ese que hemos comentado a la derecha donde estaba el enemigo vale 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 me voy a enfrentar a él pero no sé si lo voy a poder matar dónde está el traje que hemos que me ha comentado aquí no estará a la derecha ahí por ahí y este escucha escucha habéis visto está está esperándome por si yo voy para abajo frente al portón del uv y vale tú estás fiando no si yo voy para abajo la vieja esa me coge y me asusta lo que no sabe ella que estoy detrás a este cabronazo bueno porque dices es ese yo creo que es un esa yo creo que es un esa mira 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 qué que me creía que te creía que me ibas a matar no ves como una es una vieja es a una vieja paseando el enemigo que mataste hay un arbusto y hay una pasada media esa es la que estoy buscando hermano clip vale esa es la que justamente estoy buscando mira este sigue pegando piso que te van a abrir este lleva pegando todo su vida mira pero pero vamos de pollo de mierda que estoy aquí pendiente de una cosa no me pegue hombre habéis visto este lleva pegando desde que se hizo la puerta y no la han abierto y está el tío que no ese no no mira tú el musas oye escúchame compadre tú eres consciente que llevas todo tu puta vida pegando una puerta que no te abren oye que no hay nadie que no te van a abrir no ves no lo estás viendo que no aquí estoy yo aquí que he dado la vuelta por ahí por el que no te van a abrir tonto que puede dar la vuelta mira por ahí da la vuelta que da la vuelta por allí este chiquillo que no te van a abrir hostia coño no se entera y dice ya erais historia ese javi mi colega gravini que pasa hermano como os gusta trasnocha de cabrones qué dice lobo aquí estoy dándole a blog por y hay allí otra y esto como tengo yo aquí viales por la cara bueno no es que sea vale dónde está ese arbusto gente lo sabéis dice que lo dice siempre vuelve a salir y siempre te da 5 viales me parece muy bien gracias por lo de guapo buenas black en dónde está el arbusto ese chicos y en el shakiro me va a hacer falta ayuda por todos los lados porque este lo he visto pero dónde está el arbusto juan y te aseguro que te va a enganchar aunque sepa lo que te vas a hacer entre medio de los gigantes del set ah vale 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 pues venga entre medio de los gigantes vale esto que vale píndola de bestia y es entre medio de los gigantes hay una puede ser derecha marcelo gracias por ese aplauso muy buenas noches ragnar de hermanos ragnar me tiene despistado a veces aparece por aquí otras veces aparece por por el ticto que pasa hermano que estar muy buenas noches es querido como estamos el set del carnicero me parece genial me lo pasé demasiadas veces inténtalo otra vez porque no te lo pasas y juegas con cuatro armas yo que sé por qué no te lo pasas en vez de con la sierra porque no pruebas con el bastón enroscado o con el cortador de bestia o con la lanza fusil o qué sé yo con cualquier otra cosa dice ya peleaste con el primer boss no voy ahora voy ahora Busca por esa zona esta ventana voy ahora por aquí no puede ser esto es ah mira puede ser aquí no el bastón es una locura por eso te digo que que tienes diferentes armas para meterle caña o sea voy a buscarlo porque no doy con él y por aquí no tiene pinta que haya nada ah vale 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 tengo que hacer tengo que hacer tiene que ser esto aquí está aquí está conseguiste mi outfit si este es no este es no si me hizo los cálices por lo hice aquí guau es me lo hice aquí en directo los cálices esto es aquí esto es aquí esto es aquí rayo o fuego sí ya está pero el primero ha sido juanjo que ha tenido plena confianza en mí por favor el cigala que pasa hombre ese quién es una horrible bestia un gran terror se acerca muy chungo esto eh esto acojona lo más grandísimo mirad qué bicho tú qué cojones es eso hermano y si le meto con arcano me salió bien con el bicho anterior mirad eso chaval mirad de eso chaval eso qué coño es tío mira me recuerda me recuerda a un bicho que sale en the witcher ostias me acaba de dar a una tío what what no veas que mete este no vale este hay que me acaba de me ha enganchado me ha enganchado me ha enganchado guau cómo cómo ahora qué mal qué mal esto hermano este que tío que vomita vale extrema concentración eh no así no así no así no ahora ha quedado bien eh desgraciado ahora ha quedado bien eh desgraciado sí vamos a ver vamos a ver la cosa es que yo me acuerdo de tirarle toda esa mierda a ese lo sé, lo sé, pero no llevo muchas llevo 15, tampoco llevo tantas no llevo tantas el otro día pillé y gasté un mundo en lucidez vamos a ver a la abuela, a la abuela vete a la, a venga, hogar dominó uh, espérate que este le meto para que siga teniendo si no tengo viales el aceite es para la tortilla es un artículo de nuevo ya el aceite arriba de la escalera tengo cura venga, vale no, la cuestión es que cuando me pongo con él no me quiero retirar mucho porque si me pongo mola defensiva me va a reventar pero voy a intentar hacer una cosa a ver qué pasa ahí está a ver si me sale bien la movida se ha reído de mí ese es el puto problema es la película de bueno, te coño por detrás muchacho venga, venga tranquilo, cuídate esa porquería te la guardas cabrón vamos no me tire esa puta mierda otra vez venga, ahí ahora sí a la puta cara sí, sí, vale, vale tú dame, dame, dame eh que a mí no me levantes la mano chaval cúrate campeón vamos hostias tú tú puta madre cómo está pero no me pisotee hombre que eres muy grande y tienes muy poca vergüenza uy, 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 uy uy, 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 uy que viene por mí uy, 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 uy si no me ha matado poco más falta uy, 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 uy cúrate, hermano ¿qué? ¿qué? no, esto no lo quería hacer vale, vale vale, vale 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 No, 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 no ¿Qué haces? No me hagas eso No me hagas eso Esos cambios de cámara, hermano Ole, te pillé Te reviento, te reviento Te reviento Te reviento No sé por dónde me vienen las tortas, tío No, 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 me pegué Mete Lo sé, lo sé, sé, sé Pablo, sé el código El código, sé el código El código, me lo dieron Bro, ¿por qué le das el culo? No te he gustado Es que el culo de la bestia Samuel Ayuso, me gusta tu apellido Es que de cara Es que es muy feo, tío Es muy feo de cara Wow Dice, pues que el culo del boss Miyazaki Ya, pero Pero en todo me ha funcionado Este es que La cosa es que Este boss, tío No sé, tío Pero Lo mueve Yo creo que lo mueve mucho Para Toma La piedra No la vine a farmear Me vine a ir para este Este boss es muy tocho El boss este Pero vaya hasta que Mira, te voy a decir una cosa La bestia sedenta de sangre Me costó horrores Me costó meses Y la maté Al final Block borne Peluco La movida es una y otra Y otra y otra Hasta que te lo cargue Y sabes que pasa Que no estoy perdiendo la paciencia Paso de perder la paciencia Me la trae al puto pairo Si me mata 50 veces Que me mate Tengo toda la vida por delante Toda Tengo otra cosa que hacer Después de trabajar Que matarme a este Este al final Este al final Al final me coge cariño Apego una pata El desgraciado Oh Solo me lo esperaba Buena Me lo traigo para acá Venga, ven para acá Ven, ven Cúrate Perfecto Ven campeón No Pero te cojo Y te reviento Uy, la que te da Uy, la que te da Uy, la que te estoy dando Uy Sí, lo sé Que con los ataques cargados Le hace un de estos Este boss es el que más me costó Dice Del juego a mí Más que el último Dice Sergio Puede ser, eh Los parrits se hace bien Sí, Javier Aquí ¿Cómo? ¿Cómo le hago parrits a este? Porque ahora saca la espada Y aquí me pierdo Aquí no sé cómo matarlo O imaginais que me lo cargo La movida es que Cuando me acerco y le doy Luego a la hora de irme Siempre procuro Darle lo más que pueda No tengo paciencia Para estar doctor Que me voy Ahí está mi Javier No veas la música Chaval Buena Medio Vamos Como me ha dado Muere Con la puta Con la puta Mi tío me lo ha puesto bien ¿Cómo pongo música en mi cara? No tengo ni puta idea Dice Ludwig Dice Ludwig Tiene mi opinión La mejor música De la bachis Y la música Me la voy a bajar Oh Satisfacción Guido No Una cosita Cadaquí redonda De punta Maravilloso Me voy a buscar La canción de Ludwig Y la voy a bajar Y la voy a poner Cuarenta personas Más cuatro Que hay aquí en tuit Viendo como me doy de hostia Con el payaso este Y aquí está mi cobra Que acaba de llegar Con dos huevos Te cobran un 22 Sergio González Sigue al creador Gracias Sergio Puto espectáculo Chaval Oh barbaridad Wow Uff Espectacular Ya se han ido Los cuarenta Se quedan treinta y uno Los mamones Ya me ha matado al bicho Y ya se han ido Guía Dice No puede ser Me acabo de perder Lo más épico Dice cobra No pasa nada Espérate ¿Tú quieres verlo? Espérate Espérate Te preocupes Tú tranquilo Vamos a ponérselo Al cobra ahora mismo Ahí está Yo ya va también eso Veo que te gustan Los show live Pues mira Me estoy aficionando A Aiden Desde que Entendí El block board Desde que entendí Block board Que lo entendí hace poco Este está chumbado Este tiene la cabeza Como una candela de papel A ver Este lo dejo loco De la torta que le da Mucha cuidado Este que Ah Que le pegue Espérate Vamos a sacar una Espérate ¿Te duele cabezón? Espérate hombre ¿Tú me dices? Que bello ahora mismo Hostia Hermano Pero Oh yeah Oh yeah Oh yeah chavales he conseguido la espada más tocha del puto blockboard si pero esto que es tío a ver claro hay que subirla ¿no? Guido porque esta pega más que esta ahora comprendo entiendo que hay que subirla obviamente Pablito cuando puedas te lo compras ¿cómo se consigue? dice no entiendo este juego yo voy a intentar explicar a ver si te lo puedo lo importante es sacar un tiempo para viciar hombre eso está claro eso está clarísimo yo llevo jugando videojuegos desde que tenía 5, 6, 7 años primer juego que yo se consigue matando al bicho ese al Ludwig obviamente esta espada pega muy poquísimo pero si la mejoras entonces pues obviamente pues pegará mal vamos a ponernos esta en principio y vamos a continuar buah que pasada que es que habéis visto habéis visto de rollo ¿cuántos años? yo tengo 45 tengo 45 45 primaveras he sido de mi vida casi de todo hasta bailé fui bailarín durante mucho tiempo salí en la tele pesaba 20 kilos menos en fin yo que suelo jugar pues mira Resident Evil me encanta la saga Resident Evil Assassin's Creed eh God for Tsushima Cyberpunk los Jedi The Witcher me flipa The Grand Theft Auto The Evil Within eh Red Dead Redemption GTA la saga de Batman The Last of Us Uncharted eh God of War por cierto God of War es la joya de la corona también eh Horizon Zero Dawn of Forbidden West Watch Dogs God for Tsushima Sombras de Guerra y muchos más soy no pero yo juego GTA modo historia yo no soy jugador de online junto por la noche pero con paso firme teñido por la sangre pero con la mente despejada orgulloso cazador de la iglesia las bestias son una maldición y una maldición es un brillete solo vosotros sois las espadas de la iglesia dice el mejor juego que he jugado en mi vida The Witcher 3 pues Luis aquí lo estábamos jugando claro el brujo de River es por The Witcher es correctísimo Alejandro es así te echaba dice te echaba menos amigos con las pintas de no jodas en serio gracias tío te quiero ah correcto Aiden One Player a tope yo soy de los de 5 dritos la maquinita tú sabes el primer juego que yo jugué en mi puta vida el primero se llama Kung Fu Mas te queréis ver aquí mira Alejandro gracias por el follow espérate porque ahí está hablando alguien os voy a enseñar os voy a enseñar mira os voy a enseñar el primer videojuego que yo jugué en mi vida la anécdota voy con mi madre yo tendría 6 o 7 años vale iba espera 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 che 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 este quien es un momento gente que está este pues no se ha muerto todavía hostias que te que le va a disparar a tu padre hombre hostia chaval me voy a ir de aquí porque no quiero que me revienten la puta cara puedo bajar un momento yo enseño eso uff vale el juego me está diciendo que juegue ya que me deje de tonterías pero os lo voy a enseñar para que veáis dice la ambientación suele estar suele estar si, si el juego está impresionante si quiero jugablemente es el mejor dicen bueno yo empecé el otro día una partida para ver como es y me flipo la verdad mirad chicos el primer videojuego que yo jugué en mi vida es a ver si está yo lo tenía por aquí guardado lo que pasa que lo he podido borrar se llama Kung Fu Master y yo tenía siete años o seis años si está por aquí puede ser que esté por aquí y si no me lo descargo otro día y os lo enseño no parece que esté por aquí ahora mismo locos a ver no me parece no estar aquí bueno ya enseñé una foto otro día iba yo con mi madre agarrado de la mano vale iba yo por la calle obviamente venía no sé no me acuerdo de dónde venía si de casa de mi tía o no me acuerdo no estoy seguro y paso por un bar de estos antiguos de viejos y sé que es mejor GoFestushima o Sekiro uff uff eso es como si me pregunta si que quieres más tu padre o tu madre pues todo lo mismo GoFestushima es menos difícil es más GoFestushima es menos complicado es más como para todos los públicos y Sekiro es más difícil es más soul GoFo Master es una joya del Nes totalmente de acuerdo si 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 así es pongo una versación de puntos cuando lleguemos a 100k de puntos vienes a visitarnos tus pueblos huejo no te has falta de dinero hombre tampoco es así pero si llego a 100k de seguidores me marca un extensible que te cagas no se parecen bueno la temática es japonesa y demás pero no no se parecen pero uno es mal yo diría que uno es más comercial y el otro es soul es más difícil obviamente pero no 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 tienen nada que ver uno con el o sea GoFestushima es una cosa que es un juego lineal de historia guapísimo que a mí me encantó de hecho lo tengo ahí jugué extremeamos hasta la isla de X y Sekiro es no lo he jugado pero entiendo estoy un poco abrumado que guapo está esta parte está guapísima es súper joder chaval entonces el Sekiro yo entiendo no lo he jugado todavía pero por lo que he jugado así o sea he jugado un ratillo ¿vale? para ver como porque tenía mucho mucha gana de meterle mano y hostia que pintaza tiene el juego Soul de Demon's Dark Bloodborne Sekiro no entra dentro de los souls aunque sea de frontshower el juego que marco mi niñez creo que Metal Gear yo también lo jugué si tú echas desafío Sekiro dice si historia goFestushima dice Alejandro si estoy de acuerdo estoy de acuerdo aquí hay alguien aquí hay alguien se está pegando a cabezazo tío y yo jefe sigue pegando acá arriba hay luz es muy diferente sí hombre no tiene nada que ver pero hombre si te pones a hasta fueron cuatro juegazos yo jugué el uno y después no jugué más porque ya empecé con los camiones y ya me digamos que me me desente esto es por aquí me desentendí un poco estuve sin jugaba tenía la play 2 entonces y bueno como que pasaba un poco ojo me ha dado un postezo cojones que empecé a pasar un poco así de la de la consola porque estaba con el tema del trabajo y estaba empezando a buscar mi sitio en el tema ¿y esto? ¿qué es eso? puño de ¿será una llave? ¿esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? soul i6 dice hombre los metal gear a ver yo el uno me flipó cuando tienes que tomarte la pastilla hasta el sedante cuando con el flanco tirador luego cuando te enfrentabas a seacops tenés que cambiar el mando de puerto oa chaval esos juegos si los jugué yo con la playstation pirata entonces en aquellos entonces la no sé qué coño mostrar dice así un mazacote de hierro con agujeros para los dedos la imponente cazadora simple Gatria o Gratia a la que se le daban fatal las armas de fuego prefería no quedar a las bestias con este bloque de hierro que casualmente hacía que se tambaleasen Gratia era una cazadora temible y para quienes veían sus golpes implacables tenían algo heroico no es de extrañar que esta arma heredase su nombre bueno 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 no me no me atrae a mi eso hombre Alex que pasa como estamos tío que tu nombre no era Alex era Juanjo pues eh mañana directo animal crossing si hombre claro eso es para dar piñas dice es más por diversión que eficacia dice cuidado vale vale hostia ahora que caigo tengo que enseñarte una parodia de Gerard de Rivia vale mandamelo por susurro Aiden psicomantis correcto pedazo de juegazo hombre la verdad que te puedo pegar no esta está más muerta que bueno vamos a continuar ¿esto que es? abrir puerta bloqueado ¿y por aquí hay más? por aquí hay más cosas a ver habrá algo aquí abajo había una puerta que no sé si he tirado eso Juanjo tú ve tú ve yo sabía pero te he conocido para dar cuenta para que mi cabeza no da para más tengo una puta neurona y después voy a esto he pegado y me he pegado he dormido 5 horas porque me llamo mi jefa a las 9 de la mañana digo ay que me ha costado tarde cabrón que entro a las 12 no es para decirte ¿este quién es? ¿la oigo o no la oigo arriba vale vale gracias Aiden lo veo dos cazadores la oigo es decir ¿le digo que sí o no? ¿cuido? ¿sí? dice este juego de qué va dice te he visto jugar un par de días y no le he cogido el rollo básicamente básicamente eres un cazador que te metes en un sueño y tienes que matar bestias es que no el lore es un poco una fumada ¿vale? y el lore de este juego es básicamente un ¿cómo diríamos? un es una ¿cómo se dice la palabra esa? una excusa para matar y matar y matar el lore en sí básicamente tú te despiertas en un sueño del cazador y tienes que cazar ¿vale? porque es la cacería lo que tienes que hacer y básicamente te enfrentas vamos el juego en sí tienes que ir farmeando para subir el nivel para poder enfrentarte a los bosses el reto está en enfrentarte a los jefes y para enfrentarte a los jefes tienes que farmear zonas tienes que subir las armas de nivel y tú intentar subir de nivel y aprender de qué manera matar al boss que toque en cada zona yo diría dice decir que no lo que pasa es que tienes una enfermedad y firmas un contrato de cambio con una sangre con múltiples prioridades para curarte ah que el personaje en sí tiene una enfermedad vale vale bueno ahí te queda con la palabra en la boca yo no sé vale vamos a ver arriba dice Guido que tenemos compañía hombre José Quintero aplauso uy que susto me ha dado un aplauso para José José ¿qué pasa tío? vale vamos a intentar ir despacito porque arriba por lo visto hay dos cazadoras que no tienen que ser muy agradables entonces a ver si las veo por aquí guata esto me suena hermano hostia pues si esto es pues si esto es el viejo Yarnan eso que ¿habéis visto la rata esa de mierda? aquí pagando mi internet para ver al mejor pagando mi internet para ver al mejor ratas y bloques si las mato me saldrán oh puta son horror horrorosas tío hostia que hay muchas uy 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 cuchillo envenenado no me ha dado nada la pedazo de perra un bloque de piedra perfecto genial vale 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 si el 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 básicamente el el y aquí te sale algo ¿verdad? el desafío es aprender cómo matar el boss de la zona básicamente pero está guapísimo engancha esto es un come ahora engancha que te cagas el desafío es ese y el juego a mí me ha enganchado ahora te salen las cazadoras vale a ver si puedo matarlas a ver ahí hay una ¿no? y aquí hay otra puede ser la otra no la veo dice en el asesor tiene una calavera de Lawrence este juego ¿de qué va? te he visto bueno pues ya está sí pues básicamente es eso entonces aquí la movida es pues eso los soul son juegos que son complicados de son juegos difíciles sabiduría del grande y esto la podré matar tío de un toque no me fío en nada tío y la movida ya me ha escuchado no uff esa me quita me quita el cano ¿veis? es complicado la saga sobre la más difícil de la historia del videojuego es correcto sí señor Miyazaki es un verdadero cabrón EV Bloodborne vale comprendo que la movida se acaba se acaba de poner más complicada de acuerdo pues nada ¿y este? ¿este quién es? una figura trágica pero ya no seguirá deshonrándose murió con sus ideales inmaculados fue un auténtico héroe y merecía eso al menos Simón Simón el que nos encontramos el que nos encontramos en el pasillo un colega vale 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 bueno pues vale vamos a intentar matar a la a la tipa ese tío que yo tengo la espada también ¿vale? habrá vale de acuerdo aquí está el joder como se notan que la dificultad sube brujo tiene memoria externa en tu play 5 eso sí donde compraste porque no sé dónde comprarle cuál te puedo pasar el enlace la mía es muy chica de un tera pero sí me costó baratita bueno para como están las de esas te puedo pasar el enlace de cuál es la que yo compré yo la compré la puse ¿por qué me gusta tanto la puta sierra tío? ¿por qué me gusta tanto la sierra? porque ahora mismo lo que esta quita más en físico tal pero a una mano a una mano ¿cuánto quita una mano? ¿cuánto quita una mano? hasta que especial ¿cuánto quita una mano? esta 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 espada yo te la voy a pasar ¿los DLC son más difíciles que los juegos? sí, claro burgo siento mucho pero creo que venga Pablito vete a dormir y descansa hombre en estar ¿y eso dónde? mostrar aquí aquí arremetida contundente atributo B B es que tiene más es más tocha tío pero no sé lo que pega una mano tío la voy a llevar a ver si me cuesta menos es que me gusta mucho la cuchilla dentada tío es que me vale esta está aquí y no hay forma de cogerla de espalda ¿verdad? a la muy cervecera ¿verdad? estas mírala es que está aquí me voy a entrar aquí porque la otra me tira una porquería que me quita la vida ven 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 ahora sí esto no le ha quitado nada chaval hostia tío la puta rata tío no me acordé tío hostia no veas si son duras tío no veas si son duras tío gracias Poblito por ese pedazo aplauso hombre ¿y se viste que Richard regresa a YouTube? sí lo vi lo vi nunca se fue realmente nunca se fue Richard Richard tuvo una mala época tuvo el pobre una mala racha pues como todas las personas lo que pasa es que claro nosotros no se no una persona tan relevante como es Richard Betacode referente de tanta gente ese niño es una gran persona es una gran persona ese hombre ese muchacho es básicamente la persona famosa correcta puta cabrón el pobre tuvo una mala racha en su vida temas personales y el muchacho lo pasó muy mal y se bueno se rayó mucho con y dejó el canal de YouTube pero el canal de YouTube no agarraste los secos ¿cuáles? no, no los agarré tío me lo han quitado tenía 50.000 me lo han quitado supongo que los recuperaremos y si no los farmé está más por culo tampoco me voy a poner yo ahora sí, sí el tío es un crack a ver puede tener cosas como yo digo puede haber cosas que estemos más de acuerdo menos pero buena gente un tío la verdad un chaval eco de sangre recuperado bueno sí, bueno los que me mató la rata tío la tenía a punto cuchillo menos ¿servirá esto? ¿servirán los cuchillos? pregunto ¿servirá? ¿y si le meto con esto? posible tío es posible es posible entonces tuve una mala época y el chaval pues bueno básicamente pues se vio se agobió y lo mandó un poco toda la mierda pero todos hemos seguido viéndolo yo por ejemplo en el camión hay veces que me lo pongo de fondo yo no lo uso no lo sé me lo pongo yo lo he usado alguna vez maté he matado a las cosas con eso ven campeona que te voy a poner fina debería de quitar más tío ella quita un huevo y yo quito una poca mierda ¿vale? hostias acabas de comer para toda la semana mira tío creí que tenía la pistola tío su puta madre estos dos jefes son duros de cojones es que la espada grande tío donde se pone una espada bueno esto a ver como lo hago porque hijo de la gran puta cabrón lo viste con la con la con la de esta pues ya te digo él lo pasó mal y eso fue lo que le pasó lo pasó mal el hombre y y ya está y básicamente pues tomó una determinada pero al final ha hecho de menos si yo ese tipo de contenido me encanta hacerlo yo tengo alguna vez que otra he hecho eso pero no tengo tiempo tío pero el grabar series aparte de estar aquí con vosotros y tener una serie en let's play a mí me encanta yo soy de esa yo soy de ese formato yo vengo de esa yo vengo de de este lo diré de ese vengo de de esa de esa vengo de de esa de esa época ¿sabes? yo empecé en esa época es que ya quita mucho también ¿sabes? yo vengo de la época yo empecé con el let's play vamos a intentar alejarme para que venga aquí porque la hermana hay que matarla la última si no la muere bueno si no muere tío es que el problema es que no la puedo matar ahora si es mía muere ha muerto ha muerto ha muerto ha muerto vámonos vámonos si me meto al cano ¿qué haces? ho 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 ¿sabes que estaremos aquí el tiempo que nos brinda hombre jose que palabras me tocáis me tocáis el cuore balas de mercurio me da habiendo matado a la asquerosa conocimiento del loco y aquí tiene que el pelo gordo uff y esto chaval insertar colgante de ojo vale antes de hacer nada primeramente espera que Wido me dé instrucciones eso es para empezar y luego voy a mirar donde he matado yo a la otra cabrona a ver si me ha dado algo aquí que no aparenta de vale esto yo lo siento pero al final la me ha dado con la espada creo vale y esta mierda ¿qué pasa si yo le doy a esto? accionar dispositivo mira el ascensor está el cráneo el ascensor vamos esto va a subir porque hay aquí unas cadenas unos piñones y hay una especie de plataforma obviamente veis esto va a subir la movida es hacerlo subir y bájate pero por aquí no es me dirá que no puede ser ¿no? claro tengo que insertar el ojo y saltar vale y me bajo pero no me puedo bajar hermano me voy a caer bueno por la pronto hay una lámpara aquí vuelvo a bajar vale ahora las activas vuelvo a bajar me dice jnp89 si el juego está impresionante el juego entiendo que hago así eso y hago así esto sube y aquí what y esto cráneo de laurence no he visto mucho tío what no he visto mucho ¿a qué te refieres? no sé no he visto he visto algo pero no estoy seguro bueno ya está ahora subo ¿no? ahora subo ¿no? hostia tío no va si es puto no ve si es rebuscado esta mierda ¿qué hago? pero no ve si cañón de la iglesia buah dice este juego dice yo lo jugaré básicamente si tienes que farmear un montón o sea tú para jugar para tú llevar a este tío a niveles chulo accionar dispositivos vale porque me tengo que subir ya está no abajo ni nada más eso es lo que había ¿no? abajo hay uno que está encarcelado que necesitas una llave para poder abrir la cárcel no me acuerdo lo que te he dado pero hoy tengo la llave a ver a ver lo voy a lo voy a mirar esto no pierdo nada ¿sabes? no pierdo nada a ver hostia tío mira es que he movido pues no hay nada aquí no parece aquí no hay nada más aquí no hay nada más arriba en la arriba del todo ¿no? vale entonces entonces a ver aquí accionar dispositivo y me subo ahora en la parte de arriba y subo arriba como me gustan como me gustan los sonidos esos estamos fuertes esto hoy como me molan los sonidos esos así de piedra que se inventan en esta gente aquí hay dos hay dos pesadillas de estado vale de acuerdo vale está bien eso que por qué que porquería es que porquería es esa tío el otro el otro que está flojo el otro bicho donde aquí aquí le he puesto demasiado flojo vamos a subirle un poco más miramos una cosa vale un momentito efectos de sonido música y voz sería esto es que se escuchaba muy fuerte pero se va a quedar así para los rojos pero se va a quedar así me da igual aquí por el momento acabo no mata a los mierdas eso o sea a las guarradas esas ni las hago caso oh si puta asco tío subo arriba pues yo vengo de eso que coño es tú oye hombre estás tonto perdido payaso que haces tú tú no sabes que yo ya tengo reflejo hay más mierda ahí arriba esto que es esto que es no se abre de este lado estoy guarrada la que acaba de saltar la artomía son una guarra esa mierda que hay ahí bueno buenas tardes hola asquerosidad el exil azul dice acá en la planta de abajo mata dos bichos ya lo tengo lo he hecho están muertos dice si difícil pero es una hora si 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 dice abajo hay uno que te está si lo sé lo sé pero por ahí estaba si sé dónde anda sé cuál es uno que se está pegando a cabezazo contra la pared pero no no puedo abrirlo está cerrado eso me envenena hostia su muerto me puto envenena crack me voy a poner subnormal no le hagas eso matalo hombre vale ahora sí me voy a a poner antídotos porque estos cabrones si le he conseguido los bloques es que te no me es pero me ha salido por detrás o sea ni me ni me imaginaba que había ahí otra tío a ver el golfo tushima es un juegazo pero no es lo mismo dónde está mi eco quién es el subnormal que tiene mi eco quién es cabrones ahora vaya pe hombre tú gilipollas de verdad de gracia dónde está tu amiga mira quién tiene mi eco tú cabezón ven para acá me cago en tu puta madre dónde pero pero por qué no ah que bajáis por aquí una madre os vais a arrepentir me ha matado tú no cerda maldita puta cervecera de puta te reviento y te reviento y te reviento dame mi puto eco dame mi eco quién coño tiene mis puto eco quién tiene mis eco de los cojones saca tenés que buscar dos especies de chicles pegarle una llave y subir a tope para activar un mecanismo vale espera que hay una cervecera aquí dónde vas tú campeona dónde vas tú ha dolido pues te jode dónde están mi eco de sangre tío vamos a ver aquí hay alguien hostia dónde coño ah porque es que el veneno está aquí tú tío dónde están mis puto eco hermano los he perdido jodas eh algún bloque por ahí activar ascensor encontrar el escudo luego activar el mecanismo tendrás que bajar para encontrarlo vale vamos por parte querido guido querida enciclopedia eh eh maravillosa vamos a poco a poco que brujo recordad que soy una persona ya mayor estoy básicamente zombie jaj soy un chico soy un tío básicamente que llevo más horas de trabajo encima que pelos tengo en la cabeza bueno entonces serían pocas uy quién ha sido quién ha sido quién me está moviendo el croma me cago en la madre que lo parió quién ha sido quién ha sido se me estaba ahí el croma y haciendo cosas muy extrañas y no sé si llevo así desde que he empezado el directo vale pues ya es tarde si llevo así pues así se queda tío quién coño tiene mi puñetero eco sabéis que no me lo han dado no lo tenía ninguna de esta gente pues tengo que buscar esos eco ah esa mierda la tiene hija de la gran no no quieto 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 que puta barbaridad es esta tío dios mío sí tío pero mira hay dos cosas ángel hay dos cosas hay dos cosas del tema de me he pegado 14 horas currando bueno a ver entre ir y venir también he pegado 12 12 13 y una para ir volver entre las 13 horas que me he cargado pero ponerme aquí vamos a ver seamos francos y sinceros yo soy un tío que esto a mí me gusta dice el refrán que salga con carne no pica ¿me entiendes? y obviamente 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 me cago en tu puta vida que soy asquerosa si me vas a pe... pero tío ¿de dónde me salen por la espalda las desgracias? pero 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 esto que es pero esto es un desfaxísimo ¿no? como me meto mi puta si pero pero mire mire tío he perdido mi eco tío me duele eso seguro que puta barbaridad viales de sangre eso que asquerosidad pero bueno pero hostia he abierto un sitio no joda no 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 pero 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 tío tío pero tío pero 45 tú eres del 78 ángel pues tiene la misma edad que yo pues yo llevo lo mismo que tú básicamente pues yo empecé con 5 o 6 años y tengo 30 y tengo 45 o sea que llevo hostia tío yo no sé por qué no lo hacen tú el 2 no lo entiendo tú el juego está guapísimo yo de verdad yo a mí me ha enganchado oye guapísima esta zona porque te hacen unos líos aquí que no son ni normales vale y si subo por aquí qué pasa tío aquí tenemos mira la pedazo de guarras que no sé que me caigo bueno y esta puta mira no que me lía tío pero qué es eso qué es eso que me ha que me ha que me ha